Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre Las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidaras Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se me cubrió de hielo y mi cuerpo entero se llenó de frío Y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por el mundo mío Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido Las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido Gracias por ver el video.